Vamos a actualizar un tutorial que hice sobre intercambio de proyectos entre Vegas Pro y DaVinci Resolve. Lo que pasa es que hace ya 5 años y lo hice con Vegas Pro 14 y DaVinci Resolve el 12. Y vamos a ver lo que ha podido cambiar. Muy poco, desde luego, pero en algunas cositas sí ha habido cambios. Y vamos a tratar de actualizarlo, como digo. Lo primero que te aconsejo es que tenga los archivos que vayas a usar en Vegas, los tenga todos ya en una carpeta como ves aquí. O sea, decide, yo voy a usar tal, tal, tal y tal clip y tenerlo ya en una carpeta. Porque aquí es donde vamos a mandar el XML que luego va a leer Resolve. Entonces no le facilitamos el que ya en la misma carpeta tenga los archivos que tiene que cargar. Bien, dicho esto, aquí tenemos un proyecto de ejemplo cortito, evidentemente, para no tener que estar mucho rato para una cosa que lo importante es ver cómo hacer este intercambio. El intercambio de Vegas hacia Resolve no hace falta renderizado, pero para volverlo a traer para Vegas hay que renderizarlo. Porque los programas, entre ellos, ya sabes que no se reconocen los los cambios y los ajustes de color que hagamos. Entonces, desde Resolve para Vegas hay que renderizar a un formato intermediario sin pérdidas. Eso tenemos que hacerlo sí o sí. Bien, aquí lo primero que vamos a hacer, porque ya vamos a suponer que esto ya está terminado. Aquí tenemos lo que es un montaje hecho con Vegas, aprovechando su velocidad de montaje y tal, y sus actitudes y agilidad en la línea de tiempo. Y ya ves que se trata de una locución, unas imágenes que conservan su sonido original, una música. Vamos a verlo por aquí. A ver... Tales versus facio qualevinum vivo. Nil possum escribere nisi sum toquivo. Nil valen penitus quae yu nos escribo. Nasone pos caliques calmine praeigo. Bueno, entonces vamos a entrar al supuesto de que necesitas hacer un ajuste y una corrección de color y para ello, pues te gusta usar DaVinci Resolve, que está mucho más dotado para estas cosas que Vegas, ¿no? No obstante, el ejemplo que yo voy a hacer con DaVinci Resolve se puede hacer perfectamente con Vegas, ¿no? Pero, como digo, valga de ejemplo, ¿no? Bien, lo primero que vamos a hacer, porque en este intercambio entre Vegas, que a la fecha de hoy que estoy haciendo el tutorial, que es enero de 2023, estamos con las últimas versiones. Vegas Pro 20 y DaVinci Resolve Studio 18. O sea, estamos haciendo este tutorial con las últimas versiones. Una de las cosas que siguen, y por otro lado, tampoco es que sea demasiado importante, es que el tema del audio. El audio no se pasa bien a Resolve y entonces lo que vamos a hacer, como el audio digamos que ya lo tenemos terminado, primero vamos a renderizar el audio, porque luego lo que vamos a mandar a Resolve solamente son los vídeos, ¿no? Pero el audio vamos a renderizarlo, aquí nos vamos a renderizar como, y Wave 48.016D, le buscamos a donde queremos que vaya, aquí tengo en el tutorial, y en este caso verás que tengo dos carpetas, de Resolve a Vegas y de Vegas a Resolve. Aquí es donde están los clips que estás viendo en la línea de tiempo de Vegas, y ahí es donde vamos a enviar luego, como ahora verás, el archivo de proyecto para Resolve. Pero este render de audio lo vamos a llevar aquí, de Resolve a Vegas, luego verás por qué. Salvar y renderizar. Bueno, esto es rápido. Ahora lo siguiente es que vamos a hacer el archivo para Resolve. Entonces vamos a eliminar lo que es el audio. Como ya te he comentado, esto da problemas. Quitamos todo el audio y dejamos solamente lo que es el vídeo. Aquí he hecho un fundido, un fundido cruzado, y aquí un fundido de salida, para que vea que los protocolos de intercambio de proyectos los respetan. Otras cosas no, pero esto sí. Entonces, ya directamente vamos a archivo, exportar, y buscamos aquí DaVinci Resolve XML. Vamos a darle la ruta, que aquí sería de Vegas a Resolve. Fuente y caza, que es el título que ya le hemos dado al archivo C al proyecto de Vegas. Salvamos, y aquí está pidiendo si incluimos archivos o no. Como ya te comenté que en esta carpeta ya están los archivos que tengo aquí, no hace falta marcarlo, lo desmarco. Pero si tú tienes los archivos que lo ha ido poniendo y están dispersos por distintos discos, por ejemplo, pues sería buena idea de incluir medios para que todo lo que tenga en la línea de tiempo, lo ponga junto, haga copia de los archivos y los ponga junto con el XML para Resolve. Le damos a siguiente. Bueno, y ya está creado. Ahora lo que nos toca, que es abrir Resolve. Aquí vamos a cerrar Vegas. Aquí le decimos que no salve los cambios porque necesitamos el proyecto tal cual. Y nos vamos a DaVinci Resolve. Aquí vamos a ajustar el proyecto a... A ver... Son 25... 25... Y es 4K. Con lo cual buscamos... Aquí, Ultra Chévere. Y por lo demás, ya está. Ya lo salvamos. Y abrir. Aquí en Archive. Ya tenemos... Bueno, yo lo he puesto en Edit. En Archivo. Nos vamos y Importar. Línea de tiempo. Timeline. Antes te ponía el XML, EDL... Pero ahora esto es lo que ha cambiado, ¿no? Importar Timeline. O Línea de tiempo. Nos vamos, precisamente, a donde tenemos. De Vegas a Resolve. Que aquí es donde tenemos. El Archivo. Fuente y casa. Y, además, aunque no se ve. Aquí están los archivos. Los clips también, ¿eh? Abrimos. Aquí ya. Vemos que el proyecto. Está puesto la resolución de 4K. El nombre, ¿no? En fin. Todo esto. Aquí no tenemos nada más que tocar. Ok. Ya ves que tenemos aquí los vídeos. Tal cual lo hemos enviado de Vegas. Lógicamente, el audio no lo hemos mandado. Porque da problemas en Premiere. Aquí, fíjate. Que los fundidos cruzados. Pues funcionan, ¿no? Aquí el fundido de salida. Pues no ha funcionado. Con lo cual habrá que ponerlo después. Pero bueno. Este de aquí sí ha funcionado. Bien. Ahora lo que queremos hacer. O sea, ¿para qué lo hemos traído a DaVinciRestor? Pues para hacer temas de color, ¿no? Nos vamos aquí a color. Y yo voy a hacer aquí un ejemplo muy rápido y sencillito. Vamos a seleccionar el primer clip. Donde le voy a hacer un proceso cruzado. A ver. Rojo. Que esto, como te decía. Se puede hacer perfectamente con Vegas, ¿no? Habría que salir de Vegas para hacer esto. Pero no nos vamos a liar con mucho tiempo, ¿no? Porque lo importante es ver cómo poner, llevar y traer los archivos desde Vegas a Resolve y viceversa, ¿no? Aquí ya tenemos un poco. Vamos a hacer. Bueno. En este primer archivo le hemos hecho un proceso cruzado. Y vamos a seleccionar todos los demás. Y a mí me encanta esta particularidad de Resolve. Y es que una vez todos los demás los tenemos seleccionados. Si en el que hemos hecho los ajustes, ponemos el cursor y apretamos en la rueda central del ratón. Aquí te va a preguntar que va a quitar todos los efectos que tenga. Yo le digo que sí porque no le he puesto nada. Total. Que todos los demás ya tienen el mismo efecto, ¿eh? Bueno. ¿Ahora qué falta? Pues como ya hemos hecho nuestros ajustes, cambios de color, en fin, lo que hayamos querido, necesitamos hacer con nuestro vídeo. Pues directamente nos vamos a exportar. Aquí vamos a decirle que queremos clips individuales. Audio. Audio. No queremos que exporte ningún audio. En archivo que tome el nombre suyo propio. O sea, del archivo fuente, digamos, su propio nombre. Y la localización, vamos a decirle que lo mande a de Resolve a Vegas. Recuerda que ahí tenemos exportado ya el audio. Y seleccionar carpeta. Luego, en vídeo, vamos a decirle que es lo que queremos. Yo quiero AVI y... Perdón. Y quiero Grass Valley porque me aparece porque tengo Grass Valley. Si tienes otro, pues utiliza... Si no tienes ninguno, sin comprimir, ¿no? Lo que pasa es que esto sin comprimir te va a ocasionar archivos grandes, ¿no? Yo voy a usar Grass Valley. Y quiero que me lo haga, pues, HQX. La resolución a 4K. Que es que está a 4K. No me hagas tonterías. Aquí estamos, ¿ves? Y aquí ya poco más. Clics individuales. Lo hemos mandado al archivo correspondiente con el nombre que ya tiene por sí, ¿no? El propio archivo. Y añadir a la cola de renderizado. Y a renderizar. Aquí ya se pone... A renderizar. Y lo que está haciendo es un archivo, como te he dicho antes, intermediario. O sea, desde aquí... Ya ha terminado. Desde aquí, Vegas va a cargarlo, pero ya como intermediario. Y la exportación final, el render final, lo vamos a hacer con estos archivos que recibimos desde Resolve. Bien. Ahora lo único que falta es como salvar el proyector y export línea de tiempo. Lo mismo. Timeline. Aquí tenemos de Resolve a Vegas. Acuérdate que aquí no se ve, pero tenemos exportado el audio ya preparado. Y aquí como no le hemos dejado secuencia 1, pues secuencia 1. Salvar. Y ya está. Aquí ya con Resolve hemos hecho lo que tenemos que hacer y se acabó. Cerramos. Cerramos. Nos salvamos. Y vamos a abrir el Vegas Pro 20. Con el Vegas Pro 20 nos vamos a ir de Resolve... O sea, perdón. Vamos a ir a Archivo. Importar. Y... DaVinci Resolve. DaVinci Resolve. Nos vamos a... De Vegas Resolve... No. Nos vamos de Resolve a Vegas. Secuencia 1. Abrir. Aquí, si te dice fuente y caza 5, pues se lo señala. No importa que sea por medio porque lo va a abrir todo. Aquí están. Tal como hemos hecho en Resolve, pues te ha mandado ya los Grass Valley. O sea, ya con el proceso que le hemos hecho, este proceso cruzado. Fíjate. Las tonalidades verdes, ¿no? Y con su fundido, en este caso sí está haciendo Vegas y hará el fundido de salida. Y ten cuidado porque en la pista de audio que devuelve Resolve, te viene a 12 decibeles. Esto, dale doble clic en Vegas y lo pones a 0. Y ahora, ¿qué nos falta? Pues directamente cargar el audio que ya tenemos. Aquí, por ejemplo, aparecen unas líneas. Estas son las envolventes. Vamos a seleccionar los dos. Y en Insertar, Envolventes de Vídeo, eliminamos las curvas que había. O sea, las líneas están para crear curvas de envolventes. Entonces, la eliminamos. Y el volumen lo ponemos a 0. Nos vamos aquí de Resolve a Vegas y escogemos ya. Fíjate. Estos son los archivos renderizados de Navi. Fuente y casa. Y ya tenemos el archivo terminado. Ahora ya vamos a ponerlo. TALES VERSUS FACIO CUALE VINUM VIVO MIL POSUM ESCRIBERE NISISUM TOKIVO Aquí ya, si te falta, por ejemplo, ponerle, como sería lo lógico, algún título o algún título de salida, yo qué sé, los detallillos que ya te falten, pues, antes de renderizar, ya se finalizan con Vegas y desde Vegas hace el render final. Te recuerdo que hemos utilizado, de vuelta desde Resolve para Vegas, un códec que se llama INTERMEDIARIO, que se supone que es sin pérdida, ¿no? Y desde el cual, que lo tenemos en la línea de tiempo, vamos a hacer el render final. Bien, ya has visto cómo podemos intercambiar archivos entre un programa y otro y la manera de hacerla sin que haya problemas con el audio y todo esto, ¿no? Bien, espero que te sirva. Muchas gracias por tu atención. Y esto fue todo.